Dice, oye, Rusia, ¿no estarás armando a Hezbollah? ¿Y qué dice Rusia? Rusia le dice a Israel que ni siquiera, ni se le pase por la cabeza, ni hipotéticamente considere atacar las instalaciones nucleares iraníes. Ojo porque es una advertencia en toda regla. Rusia está advirtiendo a Israel que ni siquiera considera atacar las instalaciones nucleares iraníes, dijo el jueves el viceministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Riafkov. Después del ataque con misiles de Irán contra Israel en 1 de octubre, se ha especulado que Israel podría atacar las instalaciones nucleares de Irán. Ya sabéis que han dicho que no van a atacar instalaciones nucleares ni infraestructura petrolera, pero que sí que van a llevar a cabo un ataque antes de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Hemos advertido repetidamente, dice Riafkov, y seguimos advirtiendo a Israel contra la posibilidad de considerar hipotéticamente la posibilidad de un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes y la infraestructura nuclear. Esto sería un desarrollo catastrófico y una negación completa de todos los principios existentes en aras de garantizar la seguridad nuclear. Un mensajito de Riafkov diciéndole, oye, que ni se os pase por la cabeza. Y es muy importante, muy muy importante esta noticia que nos trae Miguel, no solo por el tono que trasluce esas palabras que es muy evidente, amenazante, sino porque en ocasiones cometemos el error de pensar que, claro, hombre, no ha salido Putin a decirlo. No, Rusia mantiene siempre un protocolo diplomático lo más pulcro posible. No ha ido el ministro de Relaciones Exteriores a decirlo, sino el viceministro de Exteriores. Recordad que tanto Lavrov, que es el titular de Exteriores ruso, como Putin establecen siempre, siempre un discurso comedido. Y ambos tienen un perro de presa cada uno. Esa es la estrategia rusa. Si observamos diplomáticamente cómo actúan, se ve enseguida. ¿Quién es el perro de presa de Putin? Medvedev. Si se desoye lo que dice el ministro de Exteriores, llega el siguiente perro de presa. No es ni Lavrov ni Putin, es Medvedev. Que ya está un poquito por encima, bueno, un poquito por encima. Es, dentro del escalafón de los perros de presa, el más importante. Ojo, porque las palabras que llegan desde Rusia son muy, muy serias. Y no es buena idea desoírlas. Entonces, por parte de Israel, veremos en qué consiste ese ataque. Financieramente, cada vez está más claro que se ha establecido una amenaza para afectar a los mercados financieros como en todo. Cuando nuestro espacio se llama la magia de la bolsa y hablamos de geopolítica, es por la imposible separación de ambos ámbitos. Mientras sigue la incertidumbre de cuándo atacarán, las bolsas siguen subiendo. Y el petróleo no se está disparando al alza. Lo cual implica que probablemente el ataque esté ya coordinado con Irán, con la víctima del ataque. Y segundo, que no va a ser inminente. Veremos, esperemos no equivocarnos, a ver si esta noche nos vamos a llevar un susto. Pero, en principio, la cosa sigue tranquila. Luego, cuando llegue la parte financiera, miraremos el petróleo a ver qué está haciendo. Pero, en principio, parece estar todo coordinado por ahora con Irán. Y parece todavía no ser inminente ese ataque de Israel. Parece. Miraremos el petróleo a ver. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, emitió una advertencia por escrito al primer ministro israelí Netanyahu. Guterres expresó su profunda preocupación por un proyecto de ley que puede impedir que la Agencia de Refugiados de Palestina, etc., continúe con su trabajo esencial en los territorios palestinos ocupados, advirtiendo que esta medida exacerbará el sufrimiento humano y las tensiones en Gaza. Hice hincapié en que dicha legislación representaría un revés a los esfuerzos por una paz sostenible y una solución de los Estados, lo que conduciría a una mayor inestabilidad. Ahora, las declaraciones de Guterres se han producido en un contexto, en el contexto de su comentario sobre un proyecto de ley aprobado por el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Neset Israelí, cuyo objetivo es poner fin a las actividades de la UNRWA en Israel. Pues sí. Persona non grata, Alberto, en Israel. Guterres. Nombrado persona non grata parece ser, y afortunadamente es así, que a Guterres le importa poco, pero es que Netanyahu quiere institucionalizar el genocidio. Sí. Es que es lo mismo que Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y durante, obviamente. Lo mismito. Quiere establecer las bases para que un territorio no pueda tener una ayuda mínima humanitaria. Lo mismo. No puede gasearlos porque, a ver, ya lo hizo otro antes. Y en cierto modo, estéticamente no quedaría bien para Netanyahu. Hombre, lo que está haciendo no queda nada bien tampoco. Pero, ¿para qué vamos a ponerlo todavía menos estético? ¿Cómo bombardearlos indiscriminadamente a las mujeres y los niños? Con eso sirve. Sí. Y de verdad, aunque parezca increíble, tú igual que estás viendo ahora este vídeo, hay gente que apoya eso. Hay gente que lee los comentarios. Hay gente que pone comentarios de, no, Israel ganará, no, porque en Gaza son todos terroristas. Sí, sí. Y lo mejor de todo es que cuando llegue la censura, que llegará, el problema estará en los canales que denunciamos lo que hace Israel. Y lo que hace Israel estará fenomenal. Cuando aparezca alguien diciendo que lo que hace Israel estará fenomenal, eso es fantástico. Sí, 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 lo veremos. Zelensky anunció la falta de equipo militar y una situación difícil en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, pues mira, ya lo tenemos. La insuficiencia del material enviado. Es decir, que su plan de la victoria, que utiliza como excusa para hacer charlas con diferentes mandatarios, es para pedir armas. Lo mismo que la cumbre de Suiza. Lo mismo. No hay ninguna diferencia. Alguien dirá, no podía saberse. Pues sí, tendría razón. Era obvio. Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque con misiles contra los talleres de la planta blindada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Nikolaev. Es una de las noticias más importantes a nivel táctico. Dice que 10 vehículos blindados fueron destruidos, incluidos 6 tanques. Se sabe que como resultado del ataque se detuvo la producción y reparación de equipos militares enemigos en los talleres de la planta de Nikolaev. Ha sido un ataque bastante fuerte y ya digo, es una de las noticias a nivel táctico más importantes, Alberto. Si quieres, párame cuando lo consigues oportuno. Las tropas rusas liberaron Krasnillar en la República de Donés. Combates en la región de Kurs. Las tropas rusas completan el cerco de 2.000 soldados ucranianos en las zonas de Pogrek y Liubimokka. Se enfrentan las tropas rusas a la tarea de enfrentarse al grupo que avanza desde Novoibanovka, lo que completará el cerco completo de unos 2.000 soldados ucranianos. Bueno, las hostilidades continúan, ahí lo tenéis. No, pero fíjate, en Kursk, 2.000 chavales rodeados. Vamos, la aventurita de Kursk va a salir carísima para el ejército ucraniano. Tremendo, Miguel, súper interesante. ¿Qué más tenemos? Bueno, liberación también de Víctorovka en la región de Kursk por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia. También se ha trasladado el cerco a la estratégica zona de Kupians, al norte. Esto lo dice Marocco. Dijo que las tropas rusas están comenzando a rodear Kupians en la zona norte. El ejército ruso liberó el 25% de los territorios capturados en la región de Kursk. Ya están en el 25%, con lo cual esto se va a ir ampliando de forma, la verdad, que bastante importante. Según Newsweek, las tropas rusas han logrado retomar unos 120 kilómetros cuadrados de territorio desde octubre y solamente durante el pasado fin de semana se recuperaron 65 kilómetros cuadrados. O sea, el último fin de semana ha habido un golpe brutal. Yo lo creo. De hecho, fíjate que una de las localidades que nos dice que ha tomado Rusia, en la información, Krasnoyar, si es que llevamos oyendo hablar de ella desde el principio de la guerra. O sea, que tremendo. Sí, señor. Muy interesante. La tripulación del Tornado S destrozó la instalación logística clave de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Pokrovs. Tornado S. M-L-R-S. Poderoso golpe al centro logístico clave del enemigo que se encuentra cerca de Pokrovs. El ataque fue llevado a cabo por el ejército ruso en la noche del 16 de octubre y terminó con la derrota exitosa de la instalación. Se llevó a cabo utilizando el sistema de cohetes de lanzamiento múltiple Tornado S y golpeó la instalación logística clave de la quinta brigada de asalto separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, responsable de garantizar las operaciones de combate en la dirección de Chasov Yar. Pues los tenemos ya, a los chicos en Pokrovs prácticamente ya atacando. Recordad que nos decían que en pocas semanas llegarían hasta allí y que no les costaría a los rusos vencerla. Veremos si da tiempo el ejército de Zelensky a replegarse o a huir de la zona a los chicos que se vean ahí atrapados. Esperemos, veremos a ver. Muy interesante, desde luego. Bueno, dice el TAS, militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania emboscaron a civiles en la zona fronteriza de Kurs. Bueno, otra señal más, ya os estamos comentando todas. Dice en Washington Post que Zelensky se ha vuelto más abierto a las negociaciones con Rusia debido al debilitamiento de las posiciones. Los fracasos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la línea de contacto tienen un impacto notable en la posición del presidente ucraniano. En una situación difícil, en particular debido a los éxitos de las fuerzas rusas en el Donbass y al fracaso de la operación del ejército ucraniano en la región de Kurs, el jefe del régimen de Kiev demostró una gran apertura al diálogo con Rusia, según escribe de Washington Post. Los observadores señalan que se trata de un cambio significativo, dada la posición inflexible de Zelensky sobre la necesidad de lograr la paz en los términos de Kiev. La dinámica actual en el campo de batalla donde Rusia controla territorios significativos se percibe como un factor que contribuye a un cambio en la retórica diplomática de Ucrania. Los diplomáticos occidentales en Kiev han sentido que Zelensky se ha vuelto más abierto a iniciar negociaciones con Rusia, aunque es poco probable que ceda ningún territorio. Ahora, atentos a la jugada, porque viene del Washington Post y esto es muy importante. Es decir, un periódico de Estados Unidos estima que o deduce o, bueno, ha observado que hay una mayor apertura para negociar. Hasta ahora era muy difícil, pero ya no tan cierta apertura. A ver, Zelensky no dice ni hace absolutamente nada si no se lo dice previamente de la CIA o el MI6. Nada. Luego ya lo están ablandando. ¿Qué ha pasado? Que ha ido a Estados Unidos a pedir más armas. Su plan de la victoria, el que quiso de algún modo promocionar durante la ONU, es pedir más armas. Y Estados Unidos ya le ha dicho, no, 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 esto no va así, ahora ya vas a tener que negociar. Y ahora él está mostrando eso, es decir, que ya le están diciendo lo que tiene que hacer. Y dice que por ahora no cederá territorios, pero no cederá porque tiene al batallón Azov pendiente. De, oye, Zelensky, ahora no querrás ceder territorios. Pero ya está abierto a negociar. Ahora mismo Zelensky tiene un problema enorme, porque ya se está dando cuenta de que Estados Unidos le va a decir, tienes que negociar. Y sin embargo, hay un grupo armado dentro de Ucrania, un grupo de origen nazi y además de filosofía nazi, que no querrá dar un paso atrás. Ellos no están en el frente, los siglos de la batalla de Nazov. Los que quedan sirven ahora de guardia pretoriana de Zelensky y no hacen ni caso a cualquier persona que no sea Zelensky. Con lo cual no están en el frente. A partir de ahí, ¿cómo va a sobrevivir? ¿Cómo va a gestionar Zelensky esa situación? Lo tendrán que sacar a todo correr de los pelos para que no lo eliminen. Se ha anunciado el momento de la derrota final de la agrupación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kursk. La operación para derrotar a las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kursk podría durar hasta principios de noviembre. Los expertos llegan a esta conclusión refiriéndose a sus fuentes en las zonas de guerra. Ahora las tropas rusas están cortando el agrupamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el centro del distrito de Sufna, desde el lado de la frontera. De este modo se está interrumpiendo la logística del enemigo y se bloquean las posibles vías de retirada de las tropas ucranianas a su territorio. Su huida de nuestro territorio es inevitable. Por lo tanto, dicen que hablan aquí de principios de noviembre. Sí, sí. Puede ser, y en esto Rusia no va a tener paciencia, puede ser que antes de las elecciones hayan sido desalojados de Kursk. Lo cual exigirá esa operación que nos dicen los medios que Zelensky pueda estar preparando como golpe de efecto, ya sea contra la flota del Mar Negro de Rusia o cualquier otra. Y es que, muy probablemente, esa operación se esté concibiendo por parte de la inteligencia occidental, MI6 y CIA, porque saben que va a haber un descrédito estadounidense por la retirada de las tropas ucranianas de Kursk. Claro, estás enviando armas y van de derrota en derrota hasta la victoria final, ¿no? Con lo cual, obviamente, descrédito con todas las armas que les hemos mandado. Y para mitigar el efecto negativo de ese descrédito, pues, lógicamente, hay que hacer otra operación. También nos trajo Miguel la información de que se está rumoreando en mentideros geopolíticos de otra posible incursión, en este caso en Bryansk, es decir, entrar en zonas ya de otro tipo. Se habla también de Transnistria. Veremos. Veremos algún tipo de operación, golpe de efecto, que sirva a Ucrania de algún modo justificar las armas que han enviado los demócratas, porque al fin y al cabo ellos han sido quienes han promovido toda esa situación y que ya vemos que han servido para lo que han servido. Aparece de nuevo el jardinero en la magia. ¿Qué dice el jardinero? El jardinero dice que la situación en Ucrania está empeorando y dice que es necesario aumentar la ayuda. O sea, que el complejo militar industrial se vaya a quedar sin pedidos. Borrell dice que la situación en Ucrania está empeorando. Es necesario aumentar la ayuda. Es la única manera. Ahora, también continuaremos discutiendo cómo desbloquear la financiación militar y aumentar las capacidades de defensa aérea de Ucrania, cita Borrell. Qué poca vergüenza tiene este hombre. Qué poca vergüenza. La situación está empeorando. O sea, le importa un pimiento la muerte de los ciudadanos ucranianos, chavales, ya se les envía al frente. Hay que mandar más gente, Alberto, y más municiones y más armas. Le da igual. No hay ni una sola palabra a los ucranianos que están muriendo. Eso es lo de menos para esta gente. Totalmente. En fin, amigos. Terrible. Qué vergüenza que este señor sea español. Qué vergüenza. Se acabó. Alemania, en este caso, contó a qué conducirá la negativa a suministrar equipos pesados a Ucrania. Y vamos con KIT.com. El empresario y ex propietario del mayor servicio de intercambio activo en Megaobla, KIT.com, reaccionó a la información aparecida en los medios sobre la negativa de Alemania a suministrar equipos militares pesados a Ucrania. Se acabó. Alemania está deteniendo la asistencia militar a Ucrania ya que su ejército ya no puede lanzar una ofensiva. Luego os traemos más de KIT.com. KIT.com expresó su confianza en que Ucrania ya ha perdido el conflicto. Pero, pues, segundo K.com lo tiene claro. No mandan más equipos porque dan todo por perdido, Alberto. Absolutamente. Y yo no tengo ninguna duda de que es así. Pero bueno, todavía queda partido en este asunto. Se está restando cada vez más relevancia al tema de Ucrania. Ya hemos visto el papelón que hizo Zelensky con su paseo de la victoria. Ese del plan de la victoria ridículo. Pero todavía hay más. Y es que Estados Unidos se guarda cartas en la manga que luego nos va a traer Miguel. Muy interesante, Miguel. Seguimos. Bueno, vamos a por otra más. Se dio a conocer también, fijaos lo que establece esta noticia, cuántos cazas Mirage 2000 planea enviar Francia al régimen de Kiev. Francia tiene previsto suministrar entre 12 y 20 aeronaves de combate, de las cuales el primer lote debería llegar para el 30 de marzo del 2025. Hay que recordar que estos aviones son capaces de portar los misiles de crucero de largo alcance Scalpe-G, por lo que creemos que lo más probable es que no se usen para combates aéreos ni nada parecido. Tendrán el rol de transporte para los misiles occidentales y quizás, en el mejor de los casos, se utilicen para interceptar drones y misiles de crucero rusos. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ojito, porque estos son los aviones que se podrían utilizar para atacar en profundidad con misiles Scalpe. Veremos, veremos. Muy interesante, desde luego, un día. Muy interesante. Grande en marzo del 2025, por lo cual, bueno, hay que estar atento. 19 muertos. Esta era la primera cifra, porque es que la siguiente noticia la amplía. Y decenas de heridos en un ataque israelí contra una escuela en Jabalilla. Esta zona de Jabalilla, esta ciudad, está asediada. Tenemos ataques todos los días. Fíjate, Alberto, que aquí ya la cifra sube a 29 muertos y 93 heridos por agresiones israelíes contra Gaza durante el último día. Hay numerosas víctimas, todavía se encuentra bajo los escombros. Yo en alguna otra noticia sí que leía que había niños entre las víctimas en la línea de los ataques israelíes. Tremendo, tremendo. Estamos hablando de escuelas, hospitales, iglesias. Cuando ayer nos traía Miguel la noticia que planteaba si la guerra de Ucrania no es un campo de experimentación para lo que sucede en Oriente Medio, lo es en todos los sentidos. Hoy en Ucrania, un ataque a una iglesia ortodoxa. Luego lo traemos. Escuelas en Oriente Medio, ¿qué sentido tiene? Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovic, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Zirsky, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo verde y rojo.